¿Por qué es importante dormir bien? ¿Cuántas horas de sueño necesitas al día? Hemos escuchado historias de grandes personajes, como Thomas Alva Edison, que dormían solo 5 horas al día, y hemos creado una mala concepción del sueño. Algunas personas creen que por dormir menos, pueden hacer más cosas y, por lo tanto, ser más exitosos. Sin embargo, sabemos que el éxito no depende de pasar más horas trabajando y menos durmiendo. Así que, analicemos la ciencia detrás del sueño y veamos por qué es tan importante dormir. La calidad del sueño es dormir suficiente y en el tiempo adecuado. Tener una buena calidad de sueño es tan importante para sobrevivir como lo es el agua y la comida. Sin el sueño, tu cerebro no es capaz de funcionar correctamente, lo cual te va a dificultar aprender y crear nuevos recuerdos. También se te hará más difícil concentrarte y tener buenos reflejos. Tu cerebro y tu cuerpo están muy activos mientras duermes. Algunos estudios sugieren que durante el sueño se eliminan toxinas de tu cerebro que se acumulan mientras estás despierto. Es como vaciar la papelera de reciclaje de tu computadora después de pasar un día eliminando archivos. El sueño afecta casi todos los órganos de nuestro cuerpo, como el cerebro, el corazón y los pulmones. También funciones como el metabolismo, funciones inmunes, resistencia a enfermedades e incluso tu estado de ánimo. Tener una falta de sueño crónica o una baja calidad de sueño incrementa el riesgo de enfermedades como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, depresión, migrañas y obesidad. Incluso una noche sin dormir puede crear un estado temporal de prediabetes en una persona sana. Así que, como verás, hay muchas conexiones importantes entre la salud y el sueño. Ahora bien, ¿cuánto tiempo necesito dormir? Para empezar, la necesidad de dormir y los patrones de sueño cambian de acuerdo a la edad. Los bebés duermen de 16 a 18 horas al día, lo cual les ayuda a favorecer su crecimiento y desarrollo, especialmente en el cerebro. Los niños en edad escolar hasta adolescentes necesitan alrededor de 9 horas y media de sueño por noche. La mayoría de los adultos, de 18 a 64 años, necesitan entre 7 y 9 horas de sueño. Las personas mayores de 65 años tienden a tener un sueño más ligero, corto e interrumpido. Un estudio mostró que los adultos que duermen entre 4 y 6 horas tienen un deterioro de la coordinación, mientras que las personas que duermen entre 6 y 8 horas se desempeñan significativamente mejor en tareas cognitivas. Otros estudios también han mostrado que las personas que duermen 6 horas o menos, tienen más probabilidades de morir de un ataque cardíaco en comparación con aquellas que duermen 8 horas. En el siguiente video veremos por qué necesitamos dormir en promedio 8 horas y qué es lo que pasa durante ese tiempo. Si vas a pasar un tercio de tu vida durmiendo, es importante que sepas qué es lo que pasa mientras duermes y cómo puedes usarlo a tu favor para aprovechar esas horas al máximo. ¡Gracias!